Están bienvenidos, muy buenas noches para todos amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera mucha gente al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Este lugar es realmente un monumento al fútbol. No escatimaron en ningún detalle. ¡Cómo me gusta este estadio! Pónganse cómodos amigos. El partido ya arrancó. Traba para el árbitro falta y tiene un tiro libre a su favor. ¡Chulz! ¡Ahí va! ¡Oportunidad en gol! ¡Vergara! Esto sigue a cero a cero. ¡Cáceres! ¡Atención! ¡Puede terminar en gol! Gutiérrez, lucha para no perderla. Gutiérrez, marca muy firme y le roba el balón. Blasquez, la tira lejos de su campo. ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! parece que quiere tirar un centro desde ahí atención con el disparo el arquero impresionante impresionante lo del arquero enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado saca la pelota y aleja el peligro Rodríguez aprovecha la posibilidad señoras y señores este arquero ataja todo lo que le tiran espectacular atajada que grandes reflejos la juega corta para asegurarla centro al medio aleja el peligro por ahora con Trina señoras y señores así concluye esta primera mitad los primeros 45 minutos terminan sin goles pero el partido estuvo lejos de aburrir hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol hecha para casa que te pareció esta primera parte no existe pero ni la más mínima posibilidad de que esta estrategia funcione sin actitud no van a crear situaciones de gol absolutamente ningún cero a cero cero a cero brazo goooooooool acarició la pelota el gol llegó muy rápido en esta parte complementaria esperemos que haya más emociones cuando el contratante jugado por inteligencia y velocidad es medio gol ya no pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha sabiendo que el rival está listo para salir de contra se abre el marcador uno a cero parece que les vino muy bien el descanso salieron a la cancha e inmediatamente marcaron que bien lo vio atención es un pase que rompe la defensa se lee la cabeza que buen intento pero algo desviado estuvo muy cerca de convertir me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería pero igual fue un muy buen remate Cáceres busca los delanteros con un pelotazo Now a King Back ¡qué bien! ¡Fenomenal! así se hace ¡aumentan de nuevo su ventaja en el marcador! recuperaron la posición del balón y salieron con velocidad y decisión aplaudan señores así es como se hace un contraataque perfecto A ver qué pasa, creo que se viene un cambio Hay un jugador listo para ingresar Vamos a ver quién deja el campo de juego Lo han intentado por todos los medios Pero hasta ahora no han podido romper el cero Será interesante ver si este cambio ayuda a desequilibrar el partido El encuentro está 2 a 0 Con el 1 a 0 era un partido muy dinámico Ahora tienen que defender esta ventaja Abren el juego con ese pase largo Cambia y la impresionante disparo Pino Gana el balón tramando abajo Abre muy bien la defensa con este pase Qué buena pelota le pusieron Pino Vázquez Se la saca de encima El cuarto árbitro señala que se van a jugar Tres minutos más Abren la pelota con ese pase a despacio Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión Pintazo final Es impresionante